Hola, en este video vamos a ver cómo podemos hacer un procesamiento por lotes de esta inspección, de esta pieza. Vamos a hacerlo con 5 escaneos y vamos a guardar el resultado de estas dimensiones en un reporte en formato PDF, pero también lo vamos a guardar en un formato XML. Con este archivo o con este formato XML nos va a permitir poder crear un informe de estadístico de procesos, entonces de control de procesos. Entonces vamos a ver también cómo utilizar esa herramienta. Bien, vamos a empezar. Vamos a entrar aquí a menú, herramientas y vamos a seleccionar batch process o procedimiento por lotes. Y en esta ventana tenemos aquí varias opciones. La primera es que necesitamos seleccionar los datos medidos, los datos escaneados que queremos procesar. Entonces vamos a seleccionar aquí agregar archivos. Aquí ya tengo la carpeta donde tengo 5 escaneos de esta misma pieza. Voy a seleccionarlos todos y los agrego a la lista de procesamiento. Ahora aquí lo interesante es que si yo deseo, el primer escaneo yo lo puedo acomodar en un orden distinto. Es decir, o la lista lo puedo ejecutar en un orden distinto. Puedo acomodarlo como yo desee. Si quiero que algún escaneo en específico se ejecute primero o vaya hasta el final o en medio, lo podemos cambiar. Del lado derecho podemos elegir el dato resultado con el que queremos procesar. Aquí del lado izquierdo, en Model Manager, podríamos tener sobre esta pieza más de un dato resultado. Podríamos tener dato resultado 2, que a lo mejor inspecciona o procesa una comparación distinta de los escaneos. Entonces podríamos aquí nosotros elegir entre cuál. Más abajo tenemos aquí opciones de salida. Vamos a activar aquí exportar reporte con el formato XML y PDF que ya están marcados. Pero también hay opción a que el reporte se exporte en formato PowerPoint, PPT, en formato Excel, en formato CSV o incluso en formato de texto. Más abajo podemos indicar si queremos que se guarde los resultados en la misma carpeta donde están ubicados los escaneos o las mallas en este caso. O podemos especificar una carpeta de destino distinta. Yo, por ejemplo, voy a crear una carpeta en el escritorio que se llame demo. Permítanme, vamos. Una vez seleccionada la carpeta, más abajo tenemos la posibilidad de seleccionar el formato, el nombre que tendrán los archivos de reporte. Podemos dejar que utilice el mismo nombre que tienen los archivos de escaneo. O nosotros podemos definir con un prefijo algún en específico. Vamos a dejarlo así como está. Y bien, ya tenemos listo para que inicie el procesamiento por lote. Simplemente aquí le doy clic en OK. Y entonces va a comenzar el proceso. Voy a hacer de un lado este recuadro un poco. Aquí muestra el avance. Y vean, ahí importa el primer escaneo. Y empieza a ejecutar todo el proceso de inspección. Hace la alineación de la pieza. Extrae los valores medidos de la comparación 3D. Los puntos de comparación. Y algunas otras dimensiones y tolerancias geométricas. Ahí terminó con la primera pieza. Está ejecutando la segunda pieza. Y así sucesivamente. Bien, en este punto ya terminó de ejecutar el procesamiento por lotes de los cinco escaneos. Las cinco piezas. Y ahora aquí en la carpeta demo que elegimos para guardar los resultados. Ya tenemos, vean, el reporte en PDF de la primera pieza. Ahí tenemos el resultado. De hecho, este es en la comparación 3D. Y ahora si lo comparamos con el resultado de la segunda pieza. Pues vemos que sí es otro resultado totalmente distinto. Bien, además de esto, de los archivos PDF. Tenemos los reportes en el formato XML. Estos son, este formato es el que vamos a utilizar para generar un reporte de control estadístico de proceso. Para eso, vamos a regresar aquí a la ventana de control. Y en la parte de arriba, nos vamos a dirigir a la pestaña o al ribbon de herramientas. Dentro aquí de herramientas o tools, tenemos el trend report. Este, el acceso a este módulo. Que es precisamente para el procedimiento, perdón, el control estadístico de procesos. Entonces, entramos ahí. Una vez que se abre el módulo, lo que tenemos que hacer es importar los reportes en el formato XML. Entonces, vamos a darle clic aquí en importar los archivos, los reportes. Vamos a seleccionar los cinco reportes, estos que tenemos aquí. Vamos a clic en abrir. Y en este punto, lo único que estamos haciendo es importar los reportes. Hasta ahorita todavía no hacemos, no hemos generado nada. Es simplemente abrir aquí los reportes. Ahí tenemos el primer resultado. Y ahora, vamos a darle clic aquí en generar. En este siguiente paso, al hacer clic en el botón de generar, debemos seleccionar los distintos elementos u objetos de nuestro reporte que queremos agregar al control estadístico. Pero, naturalmente, los datos de referencia, datos medidos y las alineaciones, pues, no son relevantes para el estudio. Entonces, los podemos quitar. Y de ahí, pues, podemos dejar la comparación 3D, los puntos de comparación. Este es igual, pues, no los voy a agregar en este momento. Pero, más abajo, el grupo 1. Este sí contiene dimensiones lineales. También evalúa una concentricidad, una planicidad y una posición. Entonces, estos pueden ser valores o pueden ser dimensiones o tolerancias geométricas que sí son de mi interés para un estudio de capabilidad. Entonces, voy a dejarlos ahí. Para poder generar el informe de control estadístico, lo que hago es, una vez ya seleccionado esto, simplemente doy clic nuevamente en el botón de generar. Y empieza a procesar la información. Y con esto tenemos nuestro informe de control estadístico. Ya lo tenemos aquí. Podemos ir revisando página por página. O directamente del lado izquierdo en el panel de Workspace, podemos seleccionar alguna dimensión en específico. Por ejemplo, si yo hago clic en esta dimensión lineal 1, pues, es una dimensión lineal con un valor nominal de 200 milímetros. Permítanme, hago un poco de zoom. Entonces, en esta tabla tenemos el resultado de medición de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta pieza. El valor nominal, el valor medido y el valor de desviación. También indica el valor de tolerancia que tiene. Entonces, aquí vemos algunas dimensiones que están dentro de tolerancia, otras que están cerca del límite y otras que, bueno, están totalmente fuera. En la parte de arriba tenemos un gráfico de tendencia que nos ayuda a entender también cómo se va comportando esta dimensión conforme a cada una de las piezas que se van analizando. Y del lado derecho también tenemos nuestra tablita de valores. Aquí recuerden, pues, los valores más importantes es el valor de CP y el valor de CPK, que son los más considerados para este tipo de estudio o análisis. De igual forma, pues, podemos hacer clic en cualquier otra dimensión. Aquí tenemos una dimensión de 160 milímetros de longitud y tenemos el gráfico de tendencia. Entonces, a lo mejor algo está pasando aquí con la pieza número 3, que las dimensión lineal 1 y 2, pues, no está dando un buen resultado. Podemos revisar la dimensión lineal 3 y así sucesivamente. ¿Sí? También mencionar que este reporte lo podemos exportar en diferentes formatos, en PDF, PowerPoint, Excel. Entonces, de esta manera es que podemos generar un control estadístico. Este módulo, pues, ya viene integrado en la licencia de Control X. No es un módulo aparte. En realidad no es una licencia aparte. Ya va integrado dentro de Control. Espero este video les haya servido. Agradezco su tiempo y nos vemos en un siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.